La empresaria y pareja del futbolista Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez, publicó una imagen en Instagram acerca de la mujer y el hogar que generó todo un debate en Instagram. La frase que compartió Rodríguez es bíblica, pero todos los comentarios que ha generado no son nada santos. La frase es de Proverbios 14, 01 y dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Los seguidores de Rodríguez consideran que es una clara indirecta a Tilsa Lozano. Esta teoría toma fuerza debido a la respuesta que le dio Blanca Rodríguez a una usuaria que le dijo que no podía olvidar a Tilsa Lozano y que dejará de hacer show. La pareja de Juan Manuel Vargas respondió que la hace show es otra. Yo no estoy llorando, fíjate bien, se lee en la respuesta que horas después fue eliminada por Blanca.